La parte que nos corresponde a nosotros es la elaboración de los proyectos ejecutivos en materia ambiental. Hace aproximadamente unos ocho años iniciamos con el ingeniero Sergio Ríos, con el amigo Giovanni y otros amigos. Hacemos a impulsar la parte de agrícola y veamos la necesidad que tienen los campesinos en los cultivos agrícolas. Entonces nos contactamos con el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, quien es el diseñador de un patentado de un sistema de bacterias que son benéficas para la agricultura y que nos ayudan a transformar la materia orgánica en abono orgánico. Entonces vimos la oportunidad que aquí en la planta de tratamiento, en su proceso, como producto final, sacan uno, aparte de que limpian el agua. Vimos que tienen un subproducto que son los lodos, tienen ellos. Y en base a los lodos, el año pasado hicimos un plan piloto para ver cómo funcionaban estos lodos, para convertirlos en abono orgánico. Y empezamos a trabajar el año pasado y ahora ya en este año estamos produciendo ya en serie aproximadamente unas 300 toneladas de abono orgánico. Juntamos aproximadamente 100, 150 toneladas de lodo. Este lodo lo mezclamos con materia orgánica que nos llega de los panteones, del mismo pasto que hay por acá cerca en el tequio, de los mercados que nos llega de la materia orgánica, de ahí mismo lo mezclamos con acerrín también para que el volumen aumente y el proceso sea más rápido. Actualmente iniciamos en el mes de febrero a producir y lo que ustedes ven aquí ya es abono terminado. Hoy tal, lo único que se está haciendo es darle la humedad suficiente de un 20%, un 22% de humedad para que ya se vaya a los cultivos orgánicos que ya se tienen. El proceso nos dura tres meses, lo podemos realizar en menor tiempo, pero los lodos son un poquito difíciles de tratar, entonces sí nos tardamos un poquito más de su aplicación de lo que es abono, de lo que son los inóculos que le aplicamos, para que toda la celulosa, los lípidos, las grasas, los patógenos que vienen dentro del lodo sean destruidos. Nuestro proceso es un proceso térmico, que le llamamos así, hacemos inoculaciones de bacterias termófilas y algunas otras bacterias, que lo que hacen es destruir todas las celulosas, la lignina que trae la materia orgánica y nos va quedando tierra mineralizada. Hemos logrado, por ejemplo, también en los trabajos que hemos hecho en algunos rellenos sanitarios, hemos convertido la materia orgánica, la hemos convertido en abono orgánico también. La ventaja que se tiene con este abono es que se puede utilizar para cualquier cultivo que tenga la característica de ser orgánico. Actualmente estamos trabajando con algunos campesinos de San Antonino, produciendo hortalizas orgánicas. También estamos apoyando a algunos amigos de aquí que están sembrando maíz y frijol en Nochislán, y algunos otros que están sembrando frutales como es Sera, Durazno y Manzana en la zona de Peñoles, aquí por una comunidad que se llama Tierra Caliente Peñoles, ahí se tienen aproximadamente 2.000 árboles ya plantados con abono, y estamos esperando que el próximo año ya salgan las primeras producciones de durazno orgánico. Las características del abono son estos, que es un fertilizante, un mejorador de suelos, ataca combate plagas, y le da mayor calidad del tiempo de almacenaje a los productos. No sabemos exactamente cuántos litros por segundo está llegando a la planta, pero al día nos entregan entre 4 y 5 toneladas de lodos, y las vamos almacenando, ya que tenemos 100, 150 toneladas, entonces ya iniciamos nuestro proceso para que sea costo. Nosotros bajamos costos y al campesino le resulte más económico el proceso. Si un productor viene y nos dice que necesita para aguacate, con mucho gusto le aplicamos bacterias benéficas para las enfermedades del aguacate. Esa es la ventaja, pues, de que podemos acomodar el producto, lo podemos realizar de acuerdo a las expectativas de cada productor.